¿Qué es la convocatoria de los profesores? ¿Va a tomar en consideración una de las preguntas que hicieron de implementar el Quechua en el plan o en el concurso? Sí, de todas formas. Si bien es cierto que este es nuestro segundo año como concurso, esperamos tener una mayor acogida por parte de la comunidad educativa, de las escuelas públicas, de los docentes y de los alumnos, pero también queremos tener el factor de integración, y el factor de integración mediante el idioma, ¿no? Y el principal, el segundo paso va a ser tratar de poner esto en la página web también en Quechua. La institución educativa Alfredo Tejada está ubicada en el distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín. Cuenta con una población escolar de 1.014 estudiantes, procedentes de 850 familias. Tiene 52 años al servicio de la educación, siendo considerado como el alma mater en el distrito de Soritor. En el año 2006, inicia con el diagnóstico de la realidad regional y local, que determinó como los problemas más resaltantes en la región la deforestación, y en la institución educativa en lo técnico-pedagógico, el predominio teórico, escasa conciencia ambiental e inadecuada gestión de residuos sólidos. Estos problemas dan origen al proyecto, influencia el proyecto innovador de investigación científica escolar en el desarrollo de capacidades y actitudes ambientales de los estudiantes de la institución educativa Alfredo Tejada. Este proyecto propone una serie de alternativas modulares a las que denominamos laboratorios ambientales, entre los que tenemos, crianza de lepidópteros, apicultura, floricultura, biohuerto, vivero, ruta ecoturística, gestión de residuos sólidos, entre otros, que amplían los espacios de aprendizaje donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un trabajo práctico y coherente con la realidad. Somos estudiantes del Colegio Nacional Alfredo Tejada Díaz de Soritor. Desarrollamos el módulo de apicultura. Bueno, a lo que tienen acá es el orquídeo del colegio. Acá tenemos, por ejemplo, estos sitios, los llamados angelitos amarillos. Estamos en el vivero de nuestro colegio Alfredo Tejada Díaz. Mi función en esta institución educativa es de fiscal ambiental. Continuando con el circuito ecoturístico, nos encontramos en el área de las Bromelias. Nos encontramos en el sector de las orquídeas terrestres. Esta es la variedad arundina graminifolia. En la actualidad, se ha convertido en una de las instituciones líderes en el desarrollo de proyectos de innovación y en logros en la aplicación del enfoque ambiental, dado que desde el año 2010 tiene logro destacado y representa a la región San Martín en la evaluación nacional, habiendo logrado incluso la bandera verde con tres estrellas, máximo reconocimiento emitido por el Ministerio de Educación y avalado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. Los estudiantes complementan su formación con talleres como torno y soldadura, carpintería, industria del vestido, agroveterinaria y lo más resaltante, aptitud académica en matemática y comunicación. El planeta ya no da más. Ayudemos a los bosques, que nos oigan reclamar. Cuidemos nuestros fomones. Es una de las áreas de la comunidad del Instituto de Soritor, en las que también los estudiantes de la Frío Tejada hemos ayudado a la reforestación. He puesto a mi hijo acá a estudiar porque es una institución de prestigio que ofrece mayores oportunidades. Es una experiencia extraordinaria, sobre todo para abrirnos la mente, para replicar estas experiencias en la institución educativa donde laboro. Son unas experiencias verdaderamente innovadoras que los alumnos están experimentando, están viendo en estos momentos. Y me parece fabuloso el trabajo que realizan en esta institución educativa desde el momento. Me parece muy fantástico porque el día que el profesor nos invitó, jamás me imaginé ver un colegio tan hermoso como este. Es fantástico. Quisiera que mi colegio se convirtiera en un espacio igual. ¡Gracias, Ransu!